Con asciende a 79 el número de muertos en accidente de tren en Camerún, precisamente el viernes, que se descarrió el viernes en la capital de Yande, con destino a Puerto de Dulala. 11 cuerpos fueron hallados este domingo entre los escombros, elevando así el balance de 68 a 79 las personas fallecidas. Medios indicaron que hay 551 personas heridas. Al momento no se ha establecido las causas del accidente, aunque se presume que el tren iba sobrecargado, pues agregaron 10 vagones más a la locomotora debido a que la carretera de una de las ciudades quedó bloqueada por el hundimiento de un puente. Esto provocado por las fuertes lluvias y el presidente decretó este lunes duelo nacional.